¡Eeeh! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí por una dosis más de Bume Sniper Y la verdad que el día de hoy me encuentro demasiado emocionado Eso si lo pueden ver en mi cara, bueno en la mitad Como ustedes saben, hace unos cuantos días un compita que estaba en el top global De gran maestros en Free Fire para ser exactos en el número 8 Entró a jugar conmigo unas cuantas partidas de Free Fire Y en ese momento yo me enamoré de su cuenta Dije, esto lo tengo que utilizar sí o sí Ya me puse en contacto con él y me ayudó para meterme a esa cuenta Y enseñarles a ustedes todo lo que tiene Yo también quería ver, tenía mucha curiosidad para serles sinceros Pero pues bueno, el día de hoy tenemos la cuenta Y les voy a enseñar todo lo que tiene Creo que ya lo repetí, pero no pasa nada También aprovechando este video me gustaría decirles Que si ustedes quieren que yo haga un video parecido a este Pero mostrándoles mi cuenta Revienten ese botón de likes Y se los prometo que ahora sí lo voy a hacer pero actualizado a 2024 Me gustaría mucho que me comentaran en este video Si les gustaría que me aventara una partida jugando en esta cuenta Que ahorita mismo está en el top global La verdad yo tengo mucho dinero porque no le quiero bajar puntos También no olviden reventar ese botón de likes Y por supuesto compartirlo que a mí me ayudaría demasiado Compártelo ahí en los grupos de Free Fire que tengas Es más, a tus compañeros de la escuela Es más, a tu tía Patricia Pero pues bueno, ahora sí Si nada más que decir, los dejo con el video Y ahora sí Ya estamos aquí en el juego Uy hermano Tan solo de ver esto me estoy amaciabando un poco Chequen a la madre Trae el marco de la tía Uña Peloton ¿Y esto no existe? Pero pues bueno Apenas al entrar a la cuenta Podemos ver que está en el top 8 del nuevo gran maestro ¡Ay Dios mío! Algo de lo más importante Y que es más que nada Por lo que yo me interesé en esta cuenta Es que es nivel 94 Muy cerquita de llegar al nivel 100 Donde te dan este bote Uy ojalá que el compita la nivele lo más rápido posible Así que bueno Primero vámonos al apartado de armas ¡Ay un pedo! A ver Las formas evolutivas es lo que más me interesa aquí La verdad Te soy sincero Tenemos la grosa del ano Nivel máximo Ok Me interesa Parece bien ¿Es que me muera? ¡Dios mío! ¡Tiene el acromático hermano! ¡Ah! Le falta mejorarla ¿Se la mejoró? ¡Ja, ja, ja! Si pasamos acá con la M10 ¡Uy! Esta sí la tiene mejorada al máximo ¡Dios mío! A ver Vamos por la Thompson Le faltan unas cuantas cosas ¿Eh? O sea No es tanto para mejorarla Pero sí Yo siento que se la voy a mejorar Compita ¡No lo sé! ¡Qué agradable sujeto! Vamos por la N94 ¡Uy hermano! Esta también está muy Buena el puño Este creo que no lo tengo ¡Este no lo tengo en mi cuenta! ¡Dios mío! Compita Échate una llamadita conmigo Vamos a negociar Y puede ser que te cambie mi cuenta Por la tuya No sé qué opines La verdad M4 Esta también la tiene nivel 7 Vamos por la 2 Tiros ¡Ay Dios mío! Nivel 7 Por acá también MP5 Esta es una de mis armas favoritas La verdad No te voy a mentir Prácticamente Este compita Le ha metido demasiado dinero Al free Porque aquí podemos ver Las famas a nivel 7 Pasamos a la UMP También la tiene a nivel 7 ¡Uy! Esta mote me encanta Es una de mis favoritos La XM8 Esta pues no me gusta Tanta que digamos Pero también la tiene ¡Otra M10 hermano! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Cómo es que compago? Otra MP40 Que esta es la cobra Que a muchos les encanta Yo la verdad Que ya no la uso Hasta fíjense Estoy pensando seriamente En traerles un video Donde les enseño mi cuenta Al 100% Pero a ver Pasamos acá Con la Scarpe ¡Pegalo 2! ¡Uy! Esta también me encanta La M4 Dragón Que fue la primera Evolutiva que salió Por acá tenemos La Júpica ¡Ay hermano! La tiene a nivel 4 ¡Compita! Yo te la voy a mejorar ¡Tal vez sí o tal vez no! ¡No lo sé! Y la UMP Que esta de plano Yo no la tengo En mi cuenta Esto sí es algo ¿No? Para mí Les juro que ni siquiera La había visto Creo que ya no soy Metrorinario Tenemos que usarla En una partida A ver Que tan duro pega A ver Ahora sí Nos vamos acercando A una de las cosas Que más me encantan ¡Ay me pedo! ¿Qué pasa por favor? Vámonos Casi a las armas Pues bueno Para empezar Vemos que aquí tiene ¡Ay! Esta creo que no la tengo En mi cuenta ¡Ay me pedo! Oh mira A ver Tiene varias M4 Que ni siquiera Yo había visto Hermano Ok Tiene esta De la nebulosa Digital Esta doradita Me encanta Me encanta Eh puede ser Que se la roben No lo sé Deseo mortal Ok Tiene demasiada M4 El AK Pues ya sabemos Que tiene la evolutiva ¡A la madre! Creo que esta no la había visto Oigan Están Están No las había visto No sé si estoy alucinando O tal vez Si las tengo en mi cuenta Porque hay muchas cosas Que no utilizo Y pues al final Digo No las tengo Pero si las tengo Aquí tenemos La calabaza del terror Cazador de cabezas Rojo Llameante Y por último Ah no ¿Cuál por último? ¡Ay Dios mío! ¡Ay pedo! Tiene demasiadas armas Ok Como que estoy empezando A pensar Que mi cuenta No está tan chetada Que digamos A ver Esta Esta creo que no la había visto O si La pesadilla interior Se ve bastante buena Yo creo que Bro Equipate esta Esta mil veces mejor Que la otra La verdad A ver Por acá Casa feroz Lío ardiente Oye pedo Ese nombre Está un poquito Mejor No digo nada A ver Tiene también La dorada Perfecto Arma exclusiva De misha Esta si no la había visto Te soy sincero Que esta si no la había visto Esta si la tengo Eh Fluco de vida A ver Esta tampoco la tengo En mi cuenta Dios mío Creo que es El pobre hermano Si nos pasamos Al scar Obviamente Tenemos la megalodon Estas Que fueron De la incubadora A mi me gustaron Demasiado Golpe dorado La titán Ascensión del dragón Pues hay algunas cuantas Que yo no tengo Esta no la tengo Ay dios mío Ataque zombie Ok Ok Me encanta Me parece perfecto Voy a intentar pasar rápido Porque si no Este video Nos va a durar Como 100 horas Acá venimos A la grasa del ano Explosión colorida Ay pedo Trueno electrificado Pues bueno Ah esta A los cilas Tengo en mi cuenta Yo de repente Les digo Que se me olvida Es que prácticamente No puedes utilizar Todo lo que hay En las cuentas Obviamente A menos de que Te la cambies A cada 5 minutos Veneno letal Exclusiva De la temporada 24 Dios mío Esta si no la había visto Nunca en mi vida Ay pedo Esta demasiado buena A ver Voy a Voy a Voy a checar Prácticamente Las que yo no tengo En mi cuenta Para que esto Pues ya les dije Sea un poquito Más rápido Esta por ejemplo Yo tampoco La había visto Reflejo de agua Dios mío Me puedo reflejar Ahí Mal chiste Mal chiste Ya lo sé Bueno Lo intentamos A ver Pasamos a la fama Uy Esta era de mis favoritas La verdad Tiene la evolutiva Al máximo Obviamente Ah no Creo que No Si tiene la evolutiva Al máximo Vista de águila Uy Es que les digo Que hay unas cuantas Skins Que de plano Yo no tengo A ver Esta no tiene tantas 17 skins Más que nada Por acá Pasamos A la XM8 La del pollo loco Uy hermano Esta está bastante buena Pero a ver Bro Yo te voy a equipar esta Espero que no te emperres Pero te voy a hacer Unos cuantos cambios Para que pegues Más dura Oye No no es cierto A ver XM8 Bueno esto no me interesa Para nada Porque no me gusta La XM8 Aquí tenemos La N94 Aullador Malvado Au Ay Que pena Por acá tenemos Cataclismo Esta si no la tengo Pesadilla Esta si la tengo Dios Que buena Arma Uy me encanta Pero Cómese por favor Unas cuantas Más por aquí Enfrente Ay Mi skin Mi skin hermano Ahí dice Boom Pasamos a la plasma Uy Uy Ay pero Está donde salió No tengo ni idea La verdad A ver En la AUG Creo que la AUG No la tiene Evolutiva Ah pues la AUG No ha salido Evolutiva No no ha salido Evolutiva Que estoy diciendo A ver Una que Quiero Quiero encontrar Una que de verdad Díaz hermano Esto no ha salido En toda la vida A ver La parafal Ok Filo puntiagudo Me encanta Se ve buena Se ve un poquito Que te revienta El hocico Pero pensándolo bien Que estoy viendo En este momento Esta De donde salió Esta arma De donde salió Al ver esta cuenta Siento que La mía Le tengo cariño Pero la quiero cambiar La quiero cambiar A ver La Kingfisher Ok Alma sagrada Perfecto Pues bueno De esta no tiene tanta La que 35 Uy Esta skin Se ve demasiado buena Huesos del terror Ya Si nos pasamos Un poquito A lo más sabroso Venimos acá La SKS Dios mío Que buenas skins Se carga este compa Creo que es una Muy buena cuenta La verdad Ay pero Tiene 15 skins De las SKS Oye Se me traba el hocico A la bicha madre Reacciona Ok SVD Uy esta si no la había visto No manches No manches En serio No sé Ya me voy a callar En el hocico A ver La Who Picker Oye hermano Ponte la evolutiva Ponte la evolutiva Esta está bastante buena A ver Tenemos Estas creo que fueron Incubadora No la verdad Que no sé La conejita gamer Oye Ay que buen nombre Ay es feo Cómese por favor Miren esta la verdad Que si no la había visto Ángel de luz Y oscuridad Ah no creo que si Creo que si la verdad A ver La AC80 Que tan buena la tiene Me parece Esto 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 no lo tengo Esto no lo tengo Dios mío Dios mío Cuando salió A ver Es que si yo le estoy Muy sincero Había muchas cosas En el friki La verdad Yo me las perdí Y no las alcanzaba A sacar Y creo que eso es Lo que está sucediendo Y me arrepiento Demasiado Toque Espectral A ver por acá Príncipe de la luz Pues bueno Estas yo siento Que son un poquito Más sencillitas Las cuales Si las tengo yo Le subimos Un nivel más Ay M249 Las 100 tiros Las 100 pedos Por acá Pues bueno Las skins Esta no la tengo Ay Dios mío ¿Serán nuevas O qué peces? M60 Ok Vigilantes energéticos Chicos salvavidas Felices fiestas Rojo carmesí Pues bueno Me interesa un poco Yo lo que utilizo Es esta La bestia sagaz Porque tiene 12 velocidad A la pinche madre ¿Cómo lo revientan? Yo esta no la tengo Creo que es del Del nuevo evento ¿No? De los zombies O no estoy muy seguro A ver La cor que la quitaron De clasificatoria A menos de que sacas Como 100 mil pesos De las cajas Te sale Si sea oculto Pues bueno Ni idea No lo había visto En toda mi vida Venimos al subfusil Uy hermano Yo quiero ver algo ¿Tiene la M La UMP roja? Dime que sí Por favor Ay aquí la tiene Dios mío Esta era una De las mejores UMP Bueno a mi me gustaba Demasiado la verdad A ver por acá Realeza de las armas Ok Ok Vamos a la pinche madre Flama de calabaza Dios mío Uy esta No No te pases de lanza Porque yo lo tengo No manches No manches Me retiro Me retiro Me voy a ir a llorar A ver UMP Día bulla Esta No sé en serio Por qué no la tengo Cazador salvaje Se ve bastante buena La verdad Yo creo que yo Si la utilizaría MP5 Venga Eche para acá Ay pedo Que me despegó Pues bueno De esta Creo que no tiene Tantas Skins Que estén buenas Esta también Estaba muy buena A la madre Y la tiene repetida Dios mío ¿Cómo es posible eso? Cosechador Me encanta Vamos a la BSS Una de las armas Más ratas Que existen en el free A las victoriosas Dios mío ¿Pero cómo consigo eso? ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Ay otro! A ver Deslizador Estas si las tengo La verdad Vámonos por la MP40 Ahí está Tenemos las dos evolutivas Que es la cobra Y la cromático También la azulita La amarilla Que es la espada de oro Uy está pegada Riquísimo ¡Pega riquísimo! ¡Ay Dios mío! Esta si la tengo Creo que no ¡Ay no puedo Tienes ya pelos Por favor Consígueme un MP5 No Un MP40 Dios mío ¡Ay! Se me huyó el cerebro A ver También hay una Que me interesa Que es nada más ¡Ay! Creo que no la tiene Oye Ya ni siquiera me acuerdo Creo que era esta La que estaba buscando P90 Venga chepa acá ¡Ay Dios mío! La trae dorada hermano Tiene la P90 Dorada Eso escuché un poquito raro La verdad No te voy a mentir ¡Uy! Esta me encanta La vikingo Pues bueno A ver Vámonos por la CG15 Esta creo que todo mundo La tiene la verdad En la Thompson Tenemos la explosión Colosal Esta si la tengo ¡Ay Dios mío! Esta creo que no la tengo O si Thompson Explosión Híbrida Si, si la debo de tener ¡Ah pinche madre! ¿Esta cuál es hermano? ¡Chinita de las nieves! ¡Es la chinita de las nieves! ¡Dios mío! ¡Oye! ¿Por qué? ¡No, no! ¡No ya! ¡A la pinche madre! ¿Cómo consigo esto? ¡No manches! Se ve bien buena ¡Ay Dios mío! ¡Lince del amanecer! ¡Y tiene dos! ¡Y tiene tres! ¿Esto salió en una incubadora ¿O qué pecs? La doble vector Que esta la sacas Cuando vas perdiendo ¡A la madre! ¡Dragón del amanecer! ¡Superhéroe! ¿Cuál es más? ¿Super estrella? Ah, pues bueno No tiene tantas Que digamos La macio ¡Ay, espera! ¿Cómo se ha popado? ¡No manches! ¡Oh, Dios mío! ¿Esto a dónde la sacó El compito? ¡No manches! Para mí Si me hace que es El hijo de Garena Y le mandan Cosas exclusivas La verdad A ver Fuego de sabiduría Esta ni siquiera La había visto Ni sabía que existía Guardián de los hechizos Pasamos por la panzona Que es la visión En realidad Veneno letal Pues bueno Están feas Están feas la verdad Hay que ser 100% sinceros también Ahora sí Vámonos con el escopetón ¡Loco! ¡Dios mío! Tiene las dos evolutivas Que es la M1014 Destrucción Esportión La M1014 Dragón Flama Verde Una chorrita ¡Wow, wow! ¡Ay, espada! Ladré como chihuahua A ver Apocalipsis Estas creo que sí Fueron de incubadora La verdad Si muy bien recuerdo Creo que sí Una de las que me interesa ¡Uy, Dios mío! Esta sí la tiene por completo Yo la tengo como por prácticamente Dos años Pero no la tengo Así permanente La verdad Voy a llorar A ver Había una que me gustaba mucho Que tenía ocho balas Según yo es esta ¡Ah, no! ¿Para qué no la tiene? No sé No, no Creo que no la tiene Esa es la de ocho balas ¡Uy, esa me encantaba! La verdad Y es la que yo utilizaba Muchas veces Creo que la spas Nadie en el Free Fire La utiliza Pero pues bueno También le sacaron Sus cuantas skins Cazador de cabezas Lirio ardiente Y unas cuantas más ¡Ay, hermano! Tiene quince Tiene quince A ver, vámonos por la dos tiros Aquí tenemos la evolutiva ¡Ay, pedo! Nivel siete A ver, deslumplamiento dorado De repente se me traba el hocico La verdad Una disculpa Ok Orden del conejito Pues bueno Vamos Ay, Dios mío ¿Esto? ¿Esto cuándo lo sacó? ¡Wow! ¡A la madre! Max, siete monstruo baláctico No, sin dudar Esta es una de las mejores skins Que tiene en su cuenta A ver, vamos para el Char Booster A ver, esta sí De plano no la tengo No la saqué Pero pues bueno No pasa nada Aquí la puedo usar La verdad La tragona solamente Tiene cuatro skins Bien feas, la verdad Pero pues Nos calíamos el hocico Porque si no Puede ser que se enoje Cada vez más Nos acercamos A lo que en verdad Les quiero enseñar ¡Oh, no, no! A ver, aquí tenemos El franco ¡Dios mío! Este me encanta Creo que hasta el momento Es el mejor que han sacado A ver, por acá ¿Qué más tenemos? Cráneo tóxico Ok In... 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 Nitor Intelesterol Se me trabó el hocico Dime el presidente de México Más vuelo a ser explorador La car 98 Que no te pases de lanza Hay unas ratotas La prendan tres chips Y te revientan ¡Oh, no! Hocico Filo desbloqueado Garras del anochecer Ok Pues bueno Unas cuantas skins A ver, vamos hacia la barre ¡Dios mío! Esta skin ¡Ay, no, pero! Está buenísima ¡Me enamoré! A ver, ok Pues bueno No tiene tantas Lo del M24 La verdad que no me interesa El rifle curativo tampoco Irés Pues hasta el momento No ha salido nada Si nos vamos por las pistolitas ¡Ay, Dios mío! Trae la foto de mi abuelita Plantada ahí No A ver, por acá Ok La Deezer Eagle ¡Oh, la madre! La traidorada, hermano La traidorada Que 18 Fuerza perversa De estas Creo que aquí hay más skins, ¿no? Oh, esta se ve bastante buena Vámonos con la recortada Ok Pues bueno No me interesa por el lado Eh Un poquito cringe La verdad Eh ¡Ay! ¡Ay, no puedo! Esta sí no la había visto Doble USP Esta me gusta La verdad Buena elección Al haberla sacado A ver La Mini Uzi También bastante buena Me encanta Me encanta Pistola curativa Ok Pues bueno Ya de la otra No tenemos más skins Si vamos Al cuerpo a cuerpo ¡Uy, hermano! ¡Ay! Pero ese Ese sartén Para hacer unos huevitos Estaría perfecto Perfecto Saldrían con buen sabor A ver Marea alta Ok Yo necesito ver Cosas aquí A la pinche madre Que hasta me desmayen Que me quede desmayado Hermano Bueno Noche inquietante Perfecto ¡Uy! Sartén dorado Este está bastante bueno Se imaginen unos huevitos Allí del sartén dorado ¡Qué rico, eh! Este para machetear A la pinche madre Alguien le robaron un ojo Y se lo pusieron ahí, hermano A ver ¡Uy! Este me encanta No manches Para dur unas cachetadas ¡Hale, perro! ¡A la pinche madre! Ahí está A la mejor me cae el hocico Ok Pues bueno Tenemos una gran variedad La verdad Creo que este fue el primero que salió Si no mal recuerdo Y si memoria Si mi memoria No me falla A ver En el bate ¡Oh, Dios mío! Trae el bueno Trae el que es Aquí tenemos una guitarrona ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh, la madre! Para sacarme una selfie, hermano ¡Ja, ja, ja! ¡La pinche madre! Trae un huevo podrido ¡Dios mío! Tiene demasiadas skins La verdad No manches De la katana Obviamente Las katanas me encantan A mí Pero es que Desde que le metieron Esa animación Yo la verdad Que no las utilizo No me gustan Como que ya no te los pones Nada Aquí no me gusta ¡La pinche madre! A ver Esta arte es nipón Ok Vámonos por la ¡Oh! Pues bueno También tiene Bastantes Bastantes Pero no es algo Que me interese El cuchillito, hermano Ponte la chancla ¡Ay! Este sí no lo había visto Ahí está Ponte la chancla ¡Ja, ja, ja! A la pinche madre Le voy a hacer Un revoltijo aquí Vámonos A los puños Ok Ok Estos me gustan Puños de cobra También bastante buenos Garras de furia Es de lo que más utilizamos ¿Verdad? Los puños Puños del poder Dios mío Con un madrazo Si te mando hasta Narnia Y ahora sí Con lo que se van a emocionar Tal vez O tal vez no Pero yo sí me emocioné demasiado Vámonos a las granadas Todavía no vean Todavía no vean El 100% A ver Aquí tenemos Muchas granadas Que tal vez Pues como les digo Yo no tengo en mi cuenta La verdad No uso granadas No me llaman tanto la atención Pero hay que revisar Oh hermano Me recalentaron Uy hermano Qué susto Qué susto Pensé que ya me la habían robado Ah pues bien Es mi hora A ver Vámonos Me voy a saltar Todo lo demás Porque quiero que vean Esto de una Chéquense Lo voy a picar Me desmayé Me desmayé Paré nivel 90 Chéquense esta hermosura Dios mío No, 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 no No, no, no O sea Sé que es algo sencillo Pero a mí me encanta Me vuelve loco Y las demás La verdad que no me interesan A la madre Ok Ok, bueno Creo que me interesan un poco Me interesan un poco Pero De plano La otra Se llama nivel 100 Nivel 100 A la pinche madre Que nada Chéquense Esta hermosura Dios mío Dios mío Es bellísimo Ok, ok, ok Ya me relajé un poco Ya me relajé un poco Todo tranquilo La ballesta M79 Ok Pues bueno Esta no me interesan Y ahora sí Si pasamos Ay es que vean eso Tiene tres cuentas A la madre A la madre Tiene tres cuentas Hermano Vámonos al inventario Y no No te pases de lanza También tiene demasiada ropa Ok Unos cuantos trajes Que esta es mi favorita No, mentira 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 A ver por acá Uy ¿Será que tiene Sakura? A ver Eso Eso me llama un poquito la atención ¿Será que esta cuenta Tiene Sakura? Si tiene La verdad Yo siento que puede ser Una de las mejores Armas Ay, espera Una de las mejores cuentas Que existe en el Free Pero aquí no se Aquí no se busca el Sakura ¿Verdad? Ahorita Hasta el momento Me voy dando cuenta A la madre Creo que no tiene El Gijo Hermano No tiene el Gijo A ver Oh, pero Sakura Sí tiene Dios mío Oye, pero Tómese por favor No, no Miren Si les confieso algo Yo no pude sacar este traje Pero por fin lo puedo comprar Ok, diga Por fin lo puedo Ocupar Si se dice así ¿No? Que madre No reacciono de repente Yo siento que puede ser Por la emoción O no sé La verdad Ok Bajamos un poquito más Y pues bueno Tiene bastantes cabezas La verdad Eso sí son 460 Dios mío Yo creo que la que más me interesa A usar en este momento Es la que traigo puesta La cabeza del sardito Hermano Porque esta como no la tengo en mi cuenta Tengo que aprovechar el bug Obviamente A ver Vámonos acá A los maquillajes Pues bueno Yo creo que no me voy a poner ninguno Porque con la cabecita Obviamente Que no se va a ver nada Pero Oh la madre Trae una barbita por ahí Ok Tiene bastantes buenos La verdad No sé qué combinarme En este momento Yeah Creo que me voy a poner La chaqueta roja No Pedazo de outfit Que me cargo En este momento Ay Pero Me voy a ir siempre No no creo que no Creo que no se puede Porque si no Nos banean automáticamente Eso Eh bueno Me traigo Nos ponemos la Nos ponemos la chamarra Porque también Anda siendo Demasiado frío No manches De pecho Me impresiona Porque tiene 1104 La verdad Yo creo que le voy a dar Así rápido A ver Cual me alcanza A pescar por aquí Uno que se vea bueno Ay pedo Ese no Ese no Otro Este se ve bastante bueno Dios mío Chequense Esto nada más Ok Si alcanzo a ver Uno que otro Que yo tampoco Tengo en mi cuenta Y me interesaría Hacer un cambio No sé Qué opines bro La verdad Yo sé que vas a decir Que no Pero no pasa nada A ver Pues Uy Esta no la había visto Ay pedo Trae una rana Vámonos por acá abajo Ok Tiene demasiadas playeras Me encanta Me encanta Aquí tenemos la de aló Eh Qué más podemos ver por acá La verdad que no tengo ni idea Ay pedo Uy Tenemos la de México Esta sí te la tienes que poner Sí o sí Bajamos un poquito más Dios mío Tiene una foto de mi primo Ay A la madre Lo que sí es que no tiene La chaqueta azul A ver Acá no tiene Ah Pensé que podría tener La chaqueta Que diga La playera Esta del 2018 Pero hay una que es gris Que era gris Si no mal recuerdo O negra Si nos vamos A la sección de los pantalones Tiene el angelical rojo El amarillo El blanco Y el azul Yo siento que esos son De los que más utilizamos Actualmente Lo que sí me llama Mucho la atención Es que no tiene El G-Hob No tiene el G-Hob Hermano Yo la verdad Que lo del G-Hob Lo único que me gusta Es la borrita No te voy a mentir A ver Mira Aquí tenemos la colaboración De J Balvin La de la casa de papel A la madre Esto sin dudarla Era algo que yo utilizaba En el 2018 A ver Bajamos un poquito más Los shorts amarillos Perfecto Pues bueno Creo que de aquí No hay nada más Que me interese Vámonos Al área de los zapatos Dios mío Yo creo que me voy a ir Descanso la verdad Uy estos Estos me encantan Yo creo que hasta el momento Estos son Los más insanos Que se carguen la cuenta Miren aquí tenemos Los del Justin Bieber Uy estos si no me los cargo Yo no sé por qué Creo que no compré El personaje No manches Quien metió Las cantitas de mi abuelita Dios mío Alguien que me las preste Por favor Me las quiero poner también A ver O a la madre Eso si tiene muchas pantu Eh Traes las de Kars Estas son las de mi tía La chona Dios mío También las metieron En el free Y yo ni siquiera Me había dado cuenta A ver Bajemos un poquito más Le voy a dar rápido Para ver si Si logramos encontrar Algo que me interese Estos creo que no las había visto No lo sé Rick No lo sé Rick A ver Venimos aquí A lo bueno Donde está la grasita Tenemos la mochila Del Sakura Ok A la madre Unas manos por la espalda Dios mío Esa sí que no la quiero utilizar La verdad Ay Dios mío Oye Te estás burlando Qué coger Qué coger Uy Una hamburguesa Como que ya me está empezando A dar hambre Ok Hay que concentrarnos A la pinche madre Algo que en verdad Se vea bueno Que diga yo Dios mío ¿Cómo es que tiene esto En la cuenta? Esta sí no la tengo No sé por qué No la saqué Cuando me di cuenta Ya medio lobby la tenía Y yo no De las cajitas Miren Esta está buena Esta me encanta Se llama caja de botín Conejo de No sé de dónde De Dubái Yo creo que de Dubái A ver Si bajamos un poquito más A la madre Esta sí no la había visto Ok Yo creo que le voy a dejar Esta al compito Porque ahorita Sí Me voy a echar una partida En esta cuenta Tenemos que bajarle Unos cuantos puntos ¿Qué? ¿Qué? Déjenme checar ¿Cuáles son? Uh Aquí ya tiene el de El de El de Ay Se me murió el cerebro El de heroico Eso era lo que quería decir Pero pues Yo creo que Este me encanta demasiado Fue uno de los paracaídas Más buenos Que han metido hasta el momento Y yo creo que Ese también Le vamos a dejar por aquí Dios mío Tiene demasiados También En las alas deltas Por aquí Podemos ver El ala delta Dragón galáctico El dragón Cosmético El ala delta celestial Uy Esta es la del américa Dios mío Como que no me convence Tanto que digamos Ok Tiene unas cuantas Bastante buenas Si pasamos a las tablas A la madre A ver Creo que esta no la había visto En mi vida Esta tampoco Dios mío A ver Vamos a bajar Un poquito más Y voy a ir seleccionando Una de las que son De las más buenas De las que me encantan De las que me gustan Y por aquí Podemos ver Nada más Y nada menos Uy esta está buena Creo que estas ya son Un poquito más sencillitas De las que te regalaba Frío No sé No estoy seguro También Una de las cosas Que más me interesa Revisarle Son los vehículos Porque luego Hay unos que te topas Hermano Que yo ni siquiera Los he visto A ver Por acá tenemos El auto deportivo Este está bastante bueno No te voy a mentir Acá tenemos La colaboración De McLaren Ok Hasta arriba Creo que estaban Las de Lambo Si hasta arriba Tenemos la de Lambo Perfecto Bajamos Un poquito más Pues bueno Aquí se acabó Los de este carro Si nos vamos Al área de motos Dios mío Chequense esto Nada más Ay Pero Tómate por favor Uy esta está Bastante buena A ver Hay que bajar Bueno ya se acabaron Por acá En las Monster Aquí tenemos La colaboración De CR7 Vámonos Por las trocas Miren Una de las trocas Que más costó En el frío Fue esta Te tenías que gastar 15 mil diamantes Para poderla tener Aquí Creo que esta fue La primera Que salió La Mercedes dorada Y ahorita mismo Esta es una de las Que más llama mi atención Está bastante buena La verdad Por acá Pues bueno Creo que ya se terminaron Todo hasta el momento Yo lo que voy a hacer En este momento Va a ser ponerme Un outfit Muy insano Y meterme A jugar una partida Chequense al outfit Que me acabo de armar En este momento Dios mío Es que necesito Ir un poco fresco La verdad